Hola, ¿cómo están lindos y lindas de Mañana Express? Hoy me vine aquí a un centro comercial muy reconocido de Bogotá porque quiero descubrir y escudriñar todo lo que tiene que ver con una profesión que me fascina, y es la de ser un vigilante. Estoy aquí con Barrios. Barrios, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. ¿Está nervioso? Un poquito. Usted no puede estar nervioso y ser un vigilante, ¿ok? ¿Usted no le ha pasado algún día que son las 12 de la noche o la 1 de la mañana y de pronto usted le dice a alguien que va llegando que duerma y esa persona le dice, gracias, lo mismo. ¿Usted se duerme para no desautorizar al administrador del edificio? Claro, toca hacer caso. Y estoy acá con Roncancio. ¿Roncancio, bien o no? Bien, bien, todo bien. ¿Usted cree que ser un vigilante y llamarse Roncancio cuadra? Roncancio porque duerme mucho, ¿no? Así sea de día o de noche, pero duerme. ¿Algún día le han asustado mientras trabaja acá? Claro, yo acá mirando cuando me dicen Isabel. Isabel. Y yo. ¿Qué horas eran? Las 6 y media de mañana. ¿Qué fantasmas asusta a las 6 y media? ¿Son parecidos los vigilantes de la vida real a los de las películas? No. ¿Los vigilantes son como los delfines que duermen con un ojo abierto con la mitad del cerebro? No, 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 no. Para ser vigilante, ¿usted estudió artes marciales y manejo de herramientas así como Jackie Chan? Como Jackie Chan más o menos, uno mismo su propio jefe. Su propio doble de riesgo. ¿Sabe Kung Fu? Un poquito. ¿Artes marciales? Un poquito también. ¿Yoga? ¿Mandalas? ¿Usted sí siente que está trabajando o la estás como pasando rico? Mire, haga una pirueta. ¿Cómo es la vuelta? Mire. Mire ese nivel, mire. ¿Lo han asustado? No, 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 no. O si me han asustado, pues yo no, no, no. ¿Está durmiendo? Sí, me imagino. ¿Cómo hace un vigilante con la mujer cuando llega a la casa el otro día? ¿No lo regañan? En el caso mío nunca me ha pasado porque no tengo mujer. ¿Alguna anécdota chistosa? Señor, ingresando, no sé si traía cólico, no sé, pero eso entró corriendo, se subía el ascensor y eso bailaba en ese ascensor. Yo creo que ese señor no alcanzó a llegar al apartamento. En ese momento no hay mejor laxante que ver la puerta de la casa. ¿Y se ha dado cuenta? La paloma está en el nido mal parqueada. ¿Cómo es? Cuando sabemos que el jefe está, pues decimos la paloma está en el nido. La paloma fue del nido ya a dormir. Es mentira, ¿no? En este trabajo uno de duerme. Y ahí es cierto que no hay nadie que trague más que un vigilante de edificio, Payares. Esto depende como una costumbre la boquita a uno. Llaman de cualquier apartamento. Ah, es que nos sobró una bandeja paisa. Y los heladores siempre son, bájela, eso yo le pego. No falta la comidita, entonces uno no puede despreciarla. Yo como mucho. Tenemos eso, que el vigilante come demasiado y más en los diciembres. Uy, pues lo que pasa es que el buche no llena solo. Pues sí, señores y señores de Mañana Express, con Rangel, el que es el bendecido y afortunado que puede desplazarse por el centro comercial en este vehículo. Los dejamos. Yo soy Germán Castellanos y finalmente la vida es eso, ¿no? Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.